Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más del universo de Naruto. Hoy en particular para comentaros unas nuevas noticias e información que he ido recogiendo en las últimas semanas sobre Naruto Storm Connection. El próximo juego de la saga Storm que a priori debería llegar en este verano de 2023. Aún no hay ningún tipo de fecha confirmado, pero dentro de muy poquito a priori deberíamos tener mucha información interesante y nueva. Así que estamos pendientes de lo que digan CyberConnectos y Bandai al respecto de la salida de este jueguito. Antes de empezar con la información que os quiero comentar en este vídeo, quiero remarcar algo que me parece bastante importante. Teniendo en cuenta ciertos comentarios que recibí en el vídeo anterior, que a mi forma de ver fueron quizá demasiado agresivos. Quiero que tengáis en cuenta esto y voy a... quiero que hagáis... quiero que de verdad grabad esto en vuestra mente. Yo no soy periodista, ¿vale amigos? No lo soy. Yo soy simplemente un fan, a pesar de que hay gente que por lo visto lo pone en duda. Soy simplemente un fan que puede estar más contento o menos contento con los lanzamientos de su franquicia favorita. E insisto, franquicia favorita. Por algún motivo hay algunas personas que lo ponen en duda en los comentarios. Pero bueno, es lo que hay. Realmente me da totalmente igual. La cosa es que al final, pues bueno, yo puedo estar más o menos contento dependiendo de los lanzamientos que yo estaba esperando, ¿no? Al final Naruto Storm Connections, y de momento no nos han enseñado nada más, según el tráiler que vimos hace unas cuantas semanas, pues no es nada distinto a lo que yo ya he jugado anteriormente. Sí que es cierto que en noticias oficiales y en, bueno, notas de prensa, daban algún tipo de información extra de la que se veía en los tráilers. Pero insisto, yo no soy periodista. No tengo la obligación de mirar notas de prensa. Yo soy un jugador más, un fan, evidentemente, y yo vi el tráiler, que es lo que la empresa quería que yo viese, y personalmente no vi ningún tipo de mejora, nada nuevo que realmente me pudiese llamar la atención. Indagando un poquito más, he encontrado cosas interesantes y sobre todo con leaks, es decir, filtraciones y tal. Hay cosas bastante interesantes relacionadas con el juego, pero lo que son las fuentes oficiales, a mí no me enseñaron nada que me mantuviese las esperanzas altas, la verdad. Lo dije y lo sigo diciendo. Según las fuentes oficiales, a mi gusto, estaban vendiéndome el mismo juego que compré, pero, bueno, presentado de otra forma y bajo otro nombre. Pero bueno, al final esto es mi opinión. Yo simplemente quiero que lo tengáis en cuenta. Insisto, no soy periodista. No vengáis a este canal buscando la información más oficial y la información 100% verídica con absolutamente todos los datos sobre el rendimiento de los juegos y tal. De verdad, no vengáis a este canal para esto. Yo simplemente soy un fan que viene a comentaros las cositas que yo encuentro y que yo siento respecto a los lanzamientos del universo de Naruto y de otros juegos, pero en particular del universo de Naruto, que insisto, ya sabéis, que es mi serie favorita. Así que, dicho esto, empezamos. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con las publicaciones oficiales. Tenemos aquí la cuenta, bueno, la cuenta, la página oficial de Bandai Namco, donde tenemos un perfil ya preparado para Naruto Storm Connection. Aquí no tenemos muchísima información. Ahora veremos que en una de las publicaciones del foro oficial de PlayStation sí que nos daban un poquito más de detalles sobre esta nueva entrega de la saga Storm. Y es que aquí, pues como veréis, no hay mucha más información. Nos dice que va a haber el plantel más grande de personajes, que era lo que supuestamente ya habíamos visto en el trailer, que realmente, bueno, si le coges al Storm 4 y le añades dos personajes jugables, pues bueno, ya sería el plantel de personajes jugables más grande de la saga Storm. Pero, a priori, insisto, a priori, según filtraciones, vamos a tener hasta un máximo de 20 personajes, como añadido a la saga Storm. Y esto estaría interesante. Esperemos que sean más y, sobre todo, esperemos que no sea en formato DLC, a pesar de que, evidentemente, o yo creo, por desgracia, que muchos de ellos vayan a ser en formato DLC. Y bueno, ya lo tenemos también bastante presente en lo que sería la última entrega de Naruto. Naruto Shinobi Striker, el juego que tiene más DLCs que contenido normal. También lo he dicho muchas veces, los DLCs de ese juego son gratuitos. Es decir, tú puedes jugar con los personajes que han ido saliendo, sin embargo, lo que no puedes es coger sus técnicas o agarrar sus técnicas para la gente latina y coger esas técnicas y ponerlas en tus personajes, que era lo más interesante realmente. Pero bueno, si tú quieres jugar con Naruto Modo Varyon, que fue uno de los últimos DLCs, tú puedes hacerlo sin pagar absolutamente nada, lo cual, pues bueno, también tiene su punto positivo. Y aquí tenemos, como os mencionaba, la publicación del blog oficial de PlayStation. PlayStation, insisto, esta información ya estaba disponible el día que yo grabé el vídeo sobre las novedades o sobre mi opinión y reacción importante al tráiler que nos presentaron en el State of Play de PlayStation. Pero esta información ya estaba disponible y no os la comenté. Insisto, no tenía la necesidad, no tengo la necesidad ni la obligación de comentarla. Yo, bueno, os dije mi reacción y mis sensaciones sobre el tráiler, ¿vale? Pero sí, había más información y esto es algo que hay que tener en cuenta. Te lo digo porque, insisto, hay mucha gente que se metió encima en plan, pero si han dicho un montón de cosas más. Pero es que, de verdad, estás desinformando a la gente. Tranquilos, por favor. Es que la gente se vuelve muy loca, de verdad. Pero bueno, aquí hay cositas bastante interesantes. Entre ellas nos comentan que, evidentemente, va a ser la lista de personajes más grandes de la saga. Que a los 124 ninjas se añadirán, pues, bastantes personajes. Entre ellos, algunos de Boruto, según se ha ido liqueando, según se ha ido filtrando en Twitter. O en algunas cuentas dedicadas a ello, vaya. Y aparte, una de las cositas que también se me mencionaba, es que en PlayStation 5, que esto teniendo en cuenta que es el dock de PlayStation. Es decir, en New Gen, el juego llegará a los 60 FPS por primera vez. Y esto se debe a que, a priori, van a utilizar un nuevo motor gráfico, que en este caso sería el Unreal Engine 4. No me acuerdo cuál es el motor gráfico que utilizaba el Naruto, si puede, en Ultimate Ninja Storm 4. Pero bueno, al final, esto es un upgrade y, evidentemente, va a estar bastante bien. Sin embargo, supuestamente, también según filtraciones y según las cosas que he estado leyendo durante estos días, y que os enseñaré dentro de muy poquito, en Old Gen, el juego va a seguir yendo a 30 FPS. Pero, Play 5, Xbox Series X y PC, que esto es lo que a mí me importa al final, porque yo juego en PC, el juego va a estar a 60 FPS y va a tener más mejoras gráficas que lo que veremos en las plataformas de Old Gen. Lo cual está bien, ya veremos hasta qué punto llegan estas mejoras gráficas, porque algunas de las cuentas que os menciono, que está hablando de filtraciones y tal, lo asemejan bastante con el Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles, que ya sabéis que es el último juego de CyberConnect2 y que se ve espectacular. Si realmente saliese un juego Storm que se viese a ese nivel, pues, oye, sería bastante interesante. Sin embargo, en el tráiler, yo personalmente, no vi tampoco una mejora gráfica espectacular respecto a lo que ya conocíamos de la saga Storm anteriormente. Aquí mencionar el tema de la historia de Naruto, también se me comentaba que ahí me había equivocado, que no era añadir los combates o la historia del Storm 1, 2 y 3 al Storm 4, sino que sería a priori elegir una serie de combates de entre todos los Storm y juntarlos en un mismo juego, centrándose sobre todo en la historia de Naruto y Sasuke. De nuevo, todo esto sin confirmar, todo esto a priori especulación, así que esperemos a que Bandai Namco, o en este caso CyberConnect2, se pronuncie sobre ello y nos digan qué es lo que van a hacer exactamente. Aquí vemos peleas, evidentemente, muy características de lo que sería el protagonista, Naruto, pero a mí personalmente me gustaría ver ciertas peleas, de hecho de mis peleas favoritas de los Storm, que, bueno, estarían esquipeando, como por ejemplo la pelea de Sasori con Sakura y la abuela Chio. Personalmente me encantaría ver esta pelea de nuevo y remasterizada, espero que acabe ocurriendo, no me gustaría que la quitasen, la verdad. Así que ya dejando publicaciones oficiales de lado, vamos a pasarnos con lo que serían las filtraciones, que son cositas bastante interesantes, y sobre todo con información sobre posibles nuevos trailers y posible fecha de salida. Así que vamos allá. Lo primero, mencionar un poquito las fuentes, no son fuentes oficiales, así que son cosas que debemos coger, como siempre, con pintas, esto lo he dicho siempre. Al final, para cosas de filtraciones no podemos asegurarlas completamente, pero al final es información que ha ido saliendo por ahí, que a priori mucha gente está teniendo en cuenta, así que, pues bueno, las comentaremos, ¿no? Aquí tenemos las cuentas, Ninja Storm Connections, no está verificada oficialmente, evidentemente es una cuenta de filtraciones, sino que está simplemente suscrita a Twitter Blue. Y Senju in Japan, que ya sabéis que es la persona que se dedicó a hablar sobre que el juego era real, es decir, esta persona nos mencionaba, preparaos porque se viene el mejor juego de anime de la historia. El día del lanzamiento este tío pidió perdón, porque evidentemente no era lo que la comunidad esperaba, y bueno, yo creo que esta persona, que hizo un muy buen trabajo, ayudó a sobre-hipear a lo que sería a la comunidad de Naruto, y que al final no fue lo que la mayoría de la gente esperaba, y lo que esta persona, pues bueno, prometía, ¿no? Sin embargo, pues insisto, ya os comentaba, no era necesario, ni muchísimo menos, esta persona pidió perdón, porque realmente creyó que, pues a lo mejor había dado a entender ciertas cosas que al final no fueron, y que por lo visto él incluso las sabía, pero al final, pues bueno, es algo irrelevante, el tío estaba informando a la comunidad, y yo creo que incluso, si ni siquiera estás dando información totalmente 100% verídica, si lo que estás haciendo es con intención de, bueno, de hipear, y de, bueno, animar a la comunidad, que hasta ahora, hay que reconocerlo, estaba bastante muerta, teniendo en cuenta, sobre todo, los últimos lanzamientos de juegos de Naruto, pues yo personalmente ni siquiera lo veo como algo malo. Yo creo que hizo un buen trabajo, sin embargo, pues bueno, no fue totalmente lo que esta persona nos había vendido, que acabaría siendo Naruto Storm Connections, al menos de momento, ojalá, insisto, sea, pues bueno, como os mencionaba, una completa innovación en los juegos de anime, y en particular de la saga Storm. Y por último, pues bueno, más información, en este caso, esta persona lo que suele hacer es, sobre todo, coger información de estas últimas dos cuentas que os había mencionado, y postearla, ya sabéis que PS360, PS360, es una persona, una cuenta de Twitter, que se dedica a subir información sobre juegos de anime, así que también saco información de aquí, pero esta información, pues por norma general, suele salir en otras cuentas, como las que os había mencionado anteriormente. Para empezar, y algo que ya os había comentado, según lo que es el foro oficial de PlayStation, como estaréis viendo por aquí, es un pequeño recordatorio de que en New Gen, es decir, PS5, Xbox Series S y Series X y PC, el juego irá a 60 FPS y tendrá una mejora gráfica, mientras que en All Gen, PS4, Xbox One y Switch, que yo nunca recomiendo jugar este tipo de juegos en Switch, lo digo porque tengo el Trilogy y evidentemente, pues bueno, lo sufre, hay que reconocerlo, lo sufre la Switch, pero bueno, es lo que hay, es totalmente comprensible, pues nos mencionan que el juego irá a 30 FPS y que será un rendimiento y lo que sería un gráfico, una calidad gráfica similar a lo que sería el Storm 4, con algunas mejoras en sombras y demás. Bueno, Shardless, no sé exactamente lo que significa, pero bueno, mejoras gráficas mínimas, pero en general, más parecido el Storm 4, mientras que hacen hincapié que en New Gen y PC, pues habrá una mejora gráfica significativa. Y evidentemente, pues el juego estaba disponible en todas las plataformas, que esto es algo que en su momento preocupó, porque incluido yo, evidentemente incluido yo, mucha gente pensaba que el juego iba a ser exclusivo de PlayStation, teniendo en cuenta que se anunció en el State of Play y que había ciertas publicaciones que solo PlayStation tenía, bueno, tenía acceso a ellas, pero bueno, teniendo en cuenta que pagarían cierto dinero por el anuncio del juego, pues tiene sentido que te hablen de que va a salir en PlayStation 5 sin necesidad de que te digan, no, también va a salir en todo lo demás. Pero bueno, tenían ahí lo que sería lo que viene a ser el pago y es normal que simplemente hablasen de ellos. Aquí nos comenta que hay bastantes personajes potencialmente utilizables dentro de lo que serían los datos del juego, ahora están en una pequeña lista, pero también importante mencionar que el hecho de que estos personajes estén dentro de la database del juego, es decir, dentro de los datos del juego, no significa que vayan a ser jugables, es decir, porque aparezca Ichiraku en lo que sería el Señor del Ramen, por si no lo sabéis, por lo que es que aparezca Ichiraku en la base de datos del juego, no implica que nos podamos pegar utilizando a Ichiraku, simplemente significa que aparece en el juego. Esto pasaba ya, por ejemplo, en el Storm 4, según tengo entendido, sobre todo con la actualización de Naruto, perdón, sobre todo con la actualización de Boruto, donde algunos personajes, evidentemente, que aparecían durante esta historia, estaban disponibles dentro del juego, pero no jugablemente, sino que simplemente te los encontrabas por la historia, podías hablar con ellos y cosas por el estilo. Así que teniendo en cuenta que todos estos personajes podrían aparecer en la database del juego, pero realmente no son utilizables, vamos a coger la lista que os voy a enseñar a continuación con pinzas, como absolutamente todo lo que estoy enseñando ahora mismo. Y es que aquí tenemos algunos de los personajes que están en la database del juego, no significa que vayan a ser los únicos, porque pueden añadirse posteriormente mediante actualizaciones y demás, pero estos serían los personajes que no estaban en el Storm 4, que llaman más la atención de toda esta actualización y todo lo que se espera del Naruto Storm Connection, ¿no? Entre ellos Ashura Indra, que son los únicos confirmados, y sobre todo, uno de los personajes que más ilusión me ha hecho que aparezcan serían, entre ellos, Kurenai y también Melma, que para quien no lo sepa, de hecho, para muchísima gente, yo creo que este personaje no van a tener ni idea de quién es, es un Naruto alternativo, el cual, pues bueno, apareció en una peli. A mí me gustó muchísimo este personaje, me parecía bastante interesante, es como una especie de Naruto oscuro, no sé, bastante gracioso, la verdad es que esa peli está bastante bien, se meten Sakura y Naruto, si no recuerdo mal, en una realidad alternativa, donde los Akatsuki son buena onda, no sé, está súper, súper interesante, os recomiendo echarle un ojo si no lo habéis visto. Y sobre todo, pues bueno, algunos personajes tan interesantes como los que serían los siete espadachines de la niebla, personajes que pudimos pelear contra ellos en el Storm 4, pero que jugables no eran prácticamente ninguno, evidentemente, como siempre, Zabuza y poco más, y es que los espadachines de la niebla son personajes, a mi forma de ver, un poco, pues bueno, un poco, bueno, desaprovechados, ¿no? Evidentemente, Zabuza, también, Kisame y tal, ¿no? Pero bueno, espero que estos personajes finalmente sean jugables, a mí me gustaría muchísimo, porque los espadachines de la niebla dan bastante juego. Y luego, pues bueno, bastantes personajes que serían de Boruto, ya sabéis que yo no soy fan de Boruto, lo he seguido diciendo muchísimo tiempo, evidentemente, pues bueno, si lo disfrutáis, me alegro por vosotros, yo no soy fan de Boruto, así que que aparezcan personajes de Boruto, sobre todo ciertos personajes de Boruto, pues no es que me haga especial ilusión, pero, insisto, también, al igual que con el Storm 4, ojalá en algún momento me trague mis palabras y acabe diciendo que Boruto es el mejor anime de la historia, de momento no ha ocurrido, pero iremos viendo. Y por último, aquí teníamos unas cuantas publicaciones sobre scans de la OVJAM, que ha ido promocionando lo que sería el juego, evidentemente, no nos han dicho muchas más cosas de las que ya no supiésemos, la verdad, simplemente aquí la publicación, con unas cuantas imágenes del juego, en este caso de la historia, que también se había visto en el tráiler, y un poquito más de información de Ashura Indra, el Ashura tendrá el Naruto Kurama este, no sé exactamente cómo se llama, Naruto Kurama Avatar, no sé cómo se llama esta forma, pero bueno, lo que todo el mundo llama como los Megathords de Naruto, aquí tendríamos el Naruto Kurama de Ashura, bueno, el Kurama de Ashura en este caso, y también tendríamos por aquí el Susanoo Perfecto de Indra, también, pues bueno, más scans, en este caso, pues podríamos ver gran parte del plantel de personajes del Storm, a los cuales se deberían unir unos cuantos, los que os había mencionado anteriormente, aquí veríamos un poquito más de imágenes del gameplay vital de Ashura e Indra, y finalmente, en una de las últimas publicaciones, pues bueno, simplemente un recap de lo que os había mencionado anteriormente, no hay mucho más, si insisto aquí, pues más información de lo que sería el modo historia, y poquito más. Finalmente cerramos con lo que sería el anuncio del trailer, a priori, según dice esta publicación, para el día 4 de abril, estoy con muchas ganas de ver el próximo trailer de Naruto Storm Connections, evidentemente, lo dije en el vídeo, y lo sigo diciendo ahora, no me escondo, no es lo que yo me esperaba, no es lo que yo quería, también, pues bueno, evidentemente, no tiene todo el mundo que girar alrededor de mí, y a muchísima gente esto le puede venir bien, y una de las cosas de las que estaba de acuerdo, en alguno de los comentarios, para mi gusto, un poco desagradables del último vídeo, al final esto va a ayudar a que mucha gente que no ha probado la saga Storm, tenga una forma bastante cómoda, de acceder absolutamente a todo el contenido de la historia de Naruto, en un mismo juego, que ya lo podía hacer con el trilogy, que ya lo podía hacer con el legacy, sí, ya podía hacerlo, pero al final, pues bueno, aunar absolutamente todos los momentos icónicos de Naruto, en un solo juego, en un solo ejecutable, y aparte, que tenga una mejora gráfica, que tenga una mejora de mecánicas, pues evidentemente es algo interesante, ¿no? En este trailer del 4 de abril, insisto, fechas orientativas, dicen que es abril, algunas publicaciones no se atreven a dar número, en este caso, en esta sí, 4 de abril, pues según mencionan, podríamos ver a Naruto modo Barion, evidentemente uno de los momentos más icónicos de todo Boruto, que ese capítulo es una auténtica barbaridad, y que evidentemente, pues a priori aparecería dentro de este juego, espero que no en forma de DLC, porque, bueno, yo creo que ya con pagar el juego es más que suficiente, ya veremos cuántos DLCs acaba teniendo Naruto Storm Connections, espero que no muchos, de verdad, por favor. Y esto, pues bueno, ya simplemente nos confirma lo del anuncio del trailer, y también nos dice que en este trailer veremos una nueva mecánica, que, bueno, no sé si, bueno, no sé si dice que la veremos en el trailer, o que simplemente, pues bueno, será anunciada más adelante. Esta mecánica, algunas de ellas no os la voy a comentar, pero sí que os voy a comentar la que he leído, que me parece más interesante, a mí esto me parecería una completa locura que saliese, porque me recuerda a los juegos originales de Naruto, bueno, los juegos originales no, sino a los Ultimate Ninja, por lo menos los primeros juegos que yo jugué, los Ultimate Ninja de PlayStation 2, en los cuales los personajes tenían un total de dos Jutsus por personaje. Al final, pues bueno, cuando tienes 15, 20 personajes, hacer esto no es tan complejo, y de hecho incluso se agradece, porque si no, pues bueno, tienes relativa poca variedad. Sin embargo, en un plantel de personajes de 120 y pico personajes, en este caso, que puedan llegar a ser 140, 150 personajes, hacer dos Jutsus para cada uno, pues oye, puede ser un poco complejo, pero, insisto, según filtraciones, según, ya no solo esta publicación, no lo he ido más por ahí, pero al final, pues esta cuenta lo reúne todo, según filtraciones, vamos a tener un segundo Jutsu, además del retorno del cuarto combo, que para quien no lo sepa, los primeros Storm, si no recuerdo mal, hasta el segundo, que fue el último, no me acuerdo, ahí me lo podéis decir en los comentarios, los primeros Storm, tenían cuatro combos, es decir, cada personaje tenía cuatro combos posibles, que dependían de, al punto en el que estuvieses apuntando el joystick, ¿no? Pues el combo sin mover el joystick, el combo con el joystick hacia arriba, el combo con el joystick hacia abajo, y el combo con el joystick hacia delante, al final esto está súper chulo, porque al final son combinaciones nuevas de ataques, que van a tener todos los personajes del roster, que son muchísimos, insisto, muchísimos, la verdad es que es una auténtica barbaridad, realmente, jugablemente no sé hasta qué punto es determinante, pero al final son muchas más combinaciones de ataques, de nuestros personajes favoritos, así que es algo bueno, y sobre todo, lo más interesante, el tema del nuevo jutsu, y es que según mencionan, tendríamos el típico jutsu de toda la vida, de triángulo círculo, o de IB, como estamos acostumbrados los jugadores de PC, o lo que sería hasta ahora, el uso de shurikens potenciados, que sería el triángulo cuadrado, o el triángulo X, si no, triángulo X, correcto, y al final, estoy bastante acostumbrado, triángulo, perdón, y X, estoy bastante acostumbrado también al final a hablar en controles de Playstation, pero bueno, al final, el triángulo cuadrado se convertiría en un nuevo jutsu para cada personaje, es decir, cada personaje tendrá dos jutsus y cuatro combos, lo cual, pues evidentemente, es una mejora a nivel de cantidad de contenido, sobre todo que los fans podríamos disfrutar, ¿no? Porque, bueno, ver los distintos combos de cada personaje, por lo menos, es algo que yo hacía, en todos los Storm, yo me ponía con cada personaje a probar lo que hacía el combo para arriba, el combo para abajo, el combo normal, y todo lo demás, y todos los jutsus, para cualquier fan, yo creo que es, evidentemente, una muy buena noticia, no está confirmado, esperemos que lo veremos dentro de muy poquito, y finalmente, un vídeo un poquito meme, este vídeo me lo he encontrado navegando un poquito por Twitter y tal, es una cuenta un poco, entre comillas, de cachondeo, que se llama, de hecho, os lo voy a poner por aquí, que se llama Storm Connection Leaker, en la siguiente publicación, bueno, de hecho, lo pones justo abajo, nos dicen que no tengamos excesivo, que no hagamos excesivo caso a lo que serían los leaks, que no hagamos excesivo caso a las filtraciones, porque al final, todos eso, filtraciones, pueden cambiar en cualquier momento, o pueden estar totalmente equivocadas, y de hecho, esta publicación en particular, dice que ni siquiera Bandai tiene información sobre lo que sería el juego, el Naruto Storm Connection, sino que todo está corriendo a cuenta de CyberConnect2, que para mí es una muy buena noticia, no os voy a mentir, pero bueno, evidentemente, pues bueno, las filtraciones pueden estar ahí, y puede haber gente que haya conseguido información privilegiada, no digo que haya que tenerlas en cuentas por completo, pero es interesante tenerlas en cuenta al fin y al cabo, y ha hecho este vídeo como especie de bromita, ¿no? De bromita respecto a la información filtrada de Naruto Storm Connection, ¿no? Nos dice, como lo prometí, el próximo guest character, footage, que llega aquí, como si hubiesen anunciado otro personaje distinto a Shurainda, ¿no? Vamos a verlo, porque es bastante gracioso, vamos a ir a... os voy a bajar un poco el volumen para que no nos blaste. En fin, maravilloso, sencillamente maravilloso, Walter White, nuevo personaje, Walter White, hace mucho que me vi Breaking Bad, pero espero no estar equivocándome con el nombre, Walter White y Jesse Pinkman, ¿no? No me estoy equivocando. En fin, nuevo personaje de... de Naruto Storm Connections. Espero que os haya gustado el vídeo, os he traído información bastante interesante a mi forma de ver. Si me pedís opinión, os recomiendo que vayáis al canal de una persona que he conocido hace muy poquito, que se llama Harper Place, os voy a dejar su canal en la descripción, que trae bastante información curiosa sobre los Storm. Al parecer es un jugador competitivo de Storm, que lleva jugando Storm 4 desde que salió, y su contenido se basa en la saga Storm. Ya sabéis que, bueno, yo como fan, pues disfruto mucho de la saga Storm, pero nunca he jugado online, porque no me gusta que no me dejen tocar suelo, y bueno, nunca he pasado por el proceso de aprendizaje. Pero os recomiendo su canal, que es bastante interesante, de hecho, me han recomendado algunos vídeos suyos, que he estado viendo últimamente. Y bueno, al fin y al cabo, si queréis más información sobre Storm, seguro que la encontráis por ahí. Nada más, también mencionar y pedir a la gente que tenga paciencia y que tenga un poco de respeto y que no venga aquí a exigirme nada a mí. De verdad, no estoy en la obligación de hacer las cosas como tú quieras o como nadie quiera. Yo hago las cosas como las siento, hago las cosas como las pienso y ya estaría. Al final soy un fan más, por mucho insisto que haya gente que lo ponga en duda. Nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver este vídeo! Gracias por ver el video.